Hay un hecho realmente preocupante, lamentable, que se registró en las primeras horas del día de hoy. Le comentamos a toda la gente que parte de lo que es la estructura, justamente donde están estos dos elementos que recrean la muerte del general Lavalle, uno de ellos ha sido dañado de una manera realmente importante, lo que es esta divisoria de vidrio, tiene un daño importante, han quedado diseminados justamente pedazos de vidrio en la vereda, que da justamente a lo que es el ingreso a la Biblioteca Popular, restos de lo que aparentemente serían tubos fluorescentes, también están diseminados por este lugar, algo que al menos los transeúntes que están pasando por este lugar miran con consternación, obviamente sorprendidos, porque esto es algo que estaba exhibido hace bastante tiempo, pero el daño que ha ocasionado ahora, o que se ha ocasionado ahora, es muy importante, está la parte que recrea justamente el momento donde muere el general Lavalle, que es algo que incluso muchas personas lo apreciaban en su diario transitar, pero ahora tiene este estado. Tratamos de averiguar algo sobre lo que ha sucedido, por ejemplo el personal de la biblioteca que está sobre calle Belgrano, ingresan a las 7 y media de la mañana, y al momento de ingresar ya habían observado toda esta situación. Ha quedado lo que serían restos de tubos fluorescentes dentro de lo que es esta estructura que se ha dañado, y bueno, tenemos conocimiento de que ya se avisó hace una hora aproximadamente al personal policial para que trate de recabar algún tipo de información, algo sobre lo que ha sucedido, porque esto forma parte del patrimonio cultural de todos los jujeños, pero hasta ahora, por lo que nos han comentado, no se ha apersonado nadie, queda diseminado todo lo que son los vidrios y demás en las veredas de calle Belgrano, y bueno, ya la espera, no solamente de que se realice la limpieza, se lo trate de restaurar, pero principalmente para dar con los responsables, porque esto es un daño realmente importante que tiene esta estructura aquí en calle Belgrano entre Otero y Lavalle. Esto sucedió, suponemos nosotros, en horas de la noche, y ha quedado así, como nosotros estábamos mostrando, un daño realmente importante, que obviamente ya el personal policial será el encargado de dar con los responsables de este hecho repudiable, por cierto.